...de cárcel, hay unos planos evidentes en que se ve que para ella esa isla es como un laberinto... ...que quiere salir y no puede salir, incluso en su casa está encarcelada... ...yo creo que lo que está buscando constantemente Karin realmente es la libertad... ...pero para que la libertad en un sentido absolutamente trascendente... ...no solamente quiere huir de esa isla, huir de esa casa, huir de esa cárcel... ...Karin lo que quiere es huir de sí misma, en cierto modo quiere encontrarse a sí misma... ...porque ella no ha encontrado todavía un sentido a su vida... ...y ahí es donde está la parte un poco digamos trascendente o religiosa de Roberto Rossellini... ...yo quería, me estaba acordando ahora que hace muchos años vi un documental... ...que hicieron, no sé, italianos, unos cineastas jóvenes italianos sobre Rossellini... ...que recuerdo que arrancaba con una frase absolutamente contundente... ...empezaba el documental, estaba la pantalla en negro y se oía una voz que decía sin lugar a ninguna duda... ...quien no ha visto Germania a no cero no sabe lo que es el cine... ...bueno, pues yo sí que creo que ocurre eso un poco, que Rossellini realmente es el cine... ...luego el cine ha evolucionado por otros caminos, por otras cosas... ...pero cuando uno ve Stromboli, cuando uno ve Europa 51... ...cuando uno ve Viajo en Italia que realmente es la cumbre de su trabajo y de su creación... ...uno se da cuenta que ahí está, en cierto modo, todo lo que de más noble... ...de más auténtico y de más profundo y hondo tiene el cine. Lo demás puede ser circo, juegos malabares, espectáculos de feria... ...pero realmente la hondura de la reflexión de Rossellini con sus películas... ...traspasan el tiempo y yo diría que son mucho más modernas hoy que en su momento. Sí, por eso es lo que habíamos hablado, que en su momento era muy difícil de entender a Rossellini... ...porque, por ejemplo, ha citado Eduardo, la película también es una película... ...sobre la incomunicación, ahí nace la aventura de Antonioni y mucho cine de Antonioni... ...la película es un documento que la emparenta, por ejemplo, con hombres de Arán... ...que es una película que vamos a ver, porque está cogiendo el paisaje... ...pero sobre todo hay un paisaje moral que eso nunca se había logrado todavía plasmar en cine... ...es decir, la película era muy abstracta para la época, ahora ya es una película con una concreción muy grande. Pero no lo era en el mismo momento. Yo la película, mi sorpresa, porque tuve que recurrir a volver a ver... ...tuve la suerte de que Televisión había dado esta película hace años con subtítulos... ...y yo quería verla otra vez en italiano. Entonces me quedé sorprendido porque todas las cortapises, las cosas que se habían dicho... ...de la película sobre que sea tal, a mí de pronto me encontré que era como diáfana... ...y que era una película como de 1995. O sea que él, efectivamente, se había adelantado muchísimo, como dijo Ribet en su famosa carta a Rossellini... ...y como defendió. André Bassén también. André Bassén. Es que el hecho de haber estado en todo ese meollo... ...quiere decirse que yo he discutido y he hablado y he viajado con Aristarco... ...que era la oposición a todo esto. Y creo que hizo mucho daño al cine italiano, muchísimo. Pero además he tenido la suerte de hablar con todos los componentes franceses, digamos... ...que entendieron que ahí estaba el cine y de ahí salió. Y no nos olvidemos que el cine moderno, a través de Rossellini, pasa a la Nouvelle Vague... ...y a través de la Nouvelle Vague influencia América. Ojo, que es importante. Que aquí hay gente como Robert Benton que cuando piensa en hacer cine... ...lo primero que se les ocurre es a ver si pueden trabajar con Trifaut o con Godard. Y al final Monián Clay la hace Arthur Penn, pero porque no pueden hacer los otros dos. O sea que los americanos empiezan a arrancar de ahí. Pero yo en la película hay una cosa, aparte de lo que había dicho, que me parece que tiene tantas lecturas... ...pero hay una lectura muy importante y muy moderna que yo llamaría, como dicen los políticos... ...el diálogo norte-sur. Es decir, ahí se establece una de las claves que van a dar la Europa moderna. Que es la falta de entendimiento y la dificultad de las gentes que vienen. Del setentrion, digamos, con la gente del sur. Yo además en la época que estuve en Italia, mi última etapa fue de profesor en Sorrento frente a Capri. Y yo tenía alumnas, venía de todas partes, que eran internas, y había gente de todo esto. Y entonces me explicaban, claro, eso era una vida muy miserable, muy difícil. Que en España está reflejado en dos novelas, que a veces se olvidan bastante. Que son parte de una historia de Alde Coa, sobre La Graciosa, al lado de Lanzarote. Y sobre Lanzarote mismo, se llama Mararía, de Rafael Arozamena. Que ahí parte también por el elemento fantástico, pero que refleja muy bien eso. Las Islas es un mundo maravilloso, espléndido, pero que produce, por el hecho de su aislamiento, produce un contacto muy raro con el que viene de fuera. Aunque sea de tu misma lengua. Y aquí eso también está. Pero hay una cosa, perdona, hay una cosa, ahora cuando has dicho tú lo de la Nouvelle Vague, y aparte del diálogo este que estamos viviendo ahora en Europa, ahora en el año 95, que yo creo que lo que fascina a la Nouvelle Vague, y a lo mejor Rossellini es el padre de la Nouvelle Vague y no el padre del neorealismo italiano. O sea, que igual es más el padre de la Nouvelle Vague, es esa forma de atrapar a un personaje. No soltarlo nunca, llevarlo con el máximo de amor y de independencia con la cámara. Pero es que además él introduce algo que no se había hecho nunca en el cine, y es la autobiografía. No sé si mayor o menor, pero ya con las películas de él con Ana Magnani o con Ingrid Bergman, adelantan las películas de Trifo con la gente con la que ellos quieran o con estar enamoradas. Esa es una cosa tan moderna que era muy difícil que se pudiera entender, ¿no? Yo lo que quería decir antes es que, aunque sea echarse piedra sobre nuestro propio tejado, que esta película es una lástima verla doblada, porque uno de los aspectos fundamentales de la película es la incomunicación. Claro, ya hablando en inglés. Y la incomunicación, que es fundamental en la película, donde se ve en la versión original, en que no se entienden, porque ella habla en inglés, otros hablan en italiano, otros hablan en siciliano, y hay una especie de lío de idiomas que al estar doblados todos a un puro castellano... Pero aparte de una incomunicación cultural. Sí, sí. Claro, claro. Eso es evidente. La incomunicación queda clara pese a estar doblada. Pero es que además de esa incomunicación que tú dices más cultural, hay una incomunicación física, es decir, que es que no se entiende. Y luego, respecto al itinerario personal de Ingrid Bergman, yo creo que aparte de la historia de amor que evidentemente había entre Rossellini e Ingrid Bergman, realmente apasionante, porque esta mujer lo dejó todo, por irse a hacer Stromboli con Rossellini en Italia, en el fin del mundo para ella, es que yo creo que la historia de Karin es un poco parecida a la de ella misma. En el fondo es una mujer que entra en un ambiente totalmente diferente, hostil, porque hay que reconocer que la pusieron a parir, pero la pusieron a parir en Roma, en Europa, en España, en el Vaticano, en Estados Unidos, porque esta mujer rompía todo, dejaba a su marido, dejaba a su familia, por irse con este... De ahí la modernidad también de ella. Con este señor, y lo curioso es que yo creo que algo de lo que ocurre en Stromboli, esta especie de desconcierto que tiene esta mujer en esa isla, debió de vivir ella en su peripecia personal. Que se nota, perdóname, que ella dice, es que yo estoy hablando con este actor, y claro, no es actor, no sabe cuándo yo termino de hablar y él me tiene que hablar, es que eso está también aprovechado, que ella no sabe cuándo tiene que volver a hablar. Porque ella está trabajando con actores que no son actores. De todas maneras, es que esa forma de esta película, que también es un documento sobre la mujer, y un documento sobre Ingrid Berman, cosa que hay una cosa... A mí lo que más me gusta de Rossellini es un documental que hizo en Seamos Mujeres, Seamos Donas, que es el episodio de... El episodio de la gallina. Con una gallina que se le está comiendo las flores y que coja al perro para ver si se come a la gallina. Eso es una cosa tan prodigiosa, tan luminosa como está Ingrid Berman, que es prodigioso, pero eso está ya metido aquí en esta película. Pero, José Luis, yo creo que si mirésemos todas las películas que él hace con Ingrid Berman, salvo Juana de Arco en la hoguera, que es el oratorio de Jonegger y todo esto, todas las películas de él reflejan la relación Rossellini-Ingrid Berman. Eso es un estudio maravilloso. Con Ana Mañani. Maravilloso, sí. Como el monólogo aquel de Ana Mañani, de Cocteau, ¿era? Sí, sí, con todo eso que le gusta mucho a Pedro Almodóvar y que está muy bien visto, que es el... Bueno, que eso es para aquella noche, por ejemplo, que estaban en la sala ellos. Y aparece eso, que Ana Mañani con un teléfono. Mantiene 20, 30 o 35 minutos a la gente tensa. Maravilloso. Bueno, es algo que debemos... Porque luego hay otro episodio, el del Miráculo, donde trabaja Ferencini de actor. Ya eso está bien, pero eso es más discutible. Pero lo de ella es una cosa... Los que llamamos a las actrices es algo impresionante. Como cosa anecdótica, y partiendo de que la semana pasada vimos una película de William Dieterle, hay que reflejar... Vimos Jenny. ...el cabreo que se agarró Ana Mañani, que era la actriz un poco en exclusiva de Rosalind. Para la que se había escrito. Era su amante, además. Era su amante, para la que se había escrito Stromboli, cuando entró Rosalind en esta historia apasionada y arrebatada de amor con Ingrid Bergman, que Ana Mañani se inventó otra película en otra isla volcánica, llamó a un director americano... Se cambiaban los papeles. ...que era William Dieterle, e hicieron una película simultáneamente, creo, al mismo tiempo... ...y el volcán había una erupción, pero claro, mientras aquí la actriz era extranjera, el director era italiano, allí era la actriz... Bueno, y cuenta ya, aunque parezca como de prensa sentimental, lo que le hizo a Ana Mañani, a Roberto Rosalind, cuando le dijo que no hacía la película que le iba a hacer con Ingrid Bergman. Es que no se lo dijo, es que no se lo dijo, es que lo estaba ocultando como buen italiano. Cuando se enteró. Cuando se enteró, que le puso el plato de espagueti con la cabeza, porque menuda era Ana Mañani, ¿no? Sí, se debió de cabrear bastante. Es que el cambio fue brutal, es decir, pasar del glamour de Hollywood, de la consideración que tenía en Hollywood Ingrid Bergman, que por cierto, conoció a Roberto Rosalind y gracias a un amante anterior que se llamaba Robert Capa, el maravilloso fotógrafo de prensa, famoso por sus fotos, entre otras cosas, de nuestra guerra civil, hay alguna foto emblemática. Famosa de la muerte. Y un gran ladies man, un gran...